Integrantes del movimiento Antorcha Campesina se manifestaron en las afueras de las oficinas de patrimonio del Estado para exigir la regularización de colonias. Mencionaron que en la región Veracruz, Medellín de Bravo y Alvarado son cuatro colonias que desde hace 17 años no cuentan con escrituras. Esta situación afecta a más de 2.000 habitantes. Por ello, los manifestantes pidieron a la autoridad agilizar el proceso de regularización, pues quieren contar con certeza jurídica de sus terrenos. Con información de Evelyn Román, informó para AvaCom, Mariana Baisaval. Gracias.